I believe that this nation should commit it to me to go up to the mountain. That's one small step for man. ¿Qué entendemos los revolucionarios cubanos? Esta nunca ha sido dictadura. Estamos cambiando la conciencia. Y a mi nunca me van a correr. El muerto de la princesa Diana. Su mamí de grandes proporciones. King of Hop, Michael Jackson. Pass the wheel. Enterrados en la mina, 33 mineros. Club de Prensa. Buenos días y bienvenidos a Club de Prensa en NTN desde Washington. 11 de la mañana, 31 minutos en esta ciudad y en la costa este de los Estados Unidos. Y para hablar de los asuntos del día tenemos dos invitados. En primer lugar, María Luisa Rosel de Radioprogramas del Perú. Gracias por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Y en segundo término, José López Zamorano, el corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex. Gracias, José, por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Bueno, la noticia de las últimas horas aquí en Washington, María Luisa, es que el presidente norteamericano, Barack Obama, le envió ayer al Congreso de los Estados Unidos el texto de tres tratados de libre comercio, suscritos uno de ellos con Corea del Sur, el otro con Panamá y el otro con Colombia. Y los tienen que ahora someter a consideración en el Congreso. ¿Cómo ve usted esa noticia? Pues increíble, ¿no? Porque en especial en el caso del tratado de comercio con Colombia se demoraron cinco años para llegar a esta realidad. O sea, en la anterior administración del presidente Uribe se hizo mucho esfuerzo para que se lograra eso. Y recién ahora con la administración del presidente Juan Manuel Santos se logra eso. Yo creo que aquí el gran ganador, en este caso particular, es el gobierno colombiano que ha visto cómo los resultados de su trabajo en los últimos meses, luego de que ganó la presidencia Juan Manuel Santos, son reconocidos aquí en Washington. Una de las grandes reticencias en el Capitolio para aprobar ese tratado era la muerte de los sindicalistas colombianos. Y hemos visto que aparentemente los demócratas, que eran los que más se oponían al TLC, han roto esa barrera que tenían y están dispuestos a darle los votos al presidente Barack Obama. Así que, bueno, ellos son los grandes ganadores. En el caso de Panamá, creo que también se rompieron las diferencias que habían y también en el caso de Corea, ¿no? ¿Cuál era, José, el escollo que había con Corea del Sur y el escollo que había con Panamá? Bueno, en el caso de Corea del Sur, como sabemos, probablemente sea el más ambicioso de los tres acuerdos en términos económicos, aunque quizá políticos para América Latina nos interesen más Colombia y Panamá. En este caso era sobre todo el acceso de la carne de Estados Unidos, las exportaciones de cárnicos que estaban semibloqueadas por Corea del Sur y el tema de los automóviles. Como sabemos, los fabricantes coreanos exportan a Estados Unidos cientos de miles, más de 700 mil vehículos al año. Y sin embargo, Estados Unidos apenas unos miles. De tal manera que era muy importante para el representante comercial de la Casa Blanca, Ron Kirk, poder hacer ese cambio de tal manera que se abrían los mercados. Ya que mencionabas el tema político, yo creo que fue un cálculo muy cuidoso de Obama, porque no se había atrevido a enfrentarse a los sectores demócratas que se oponían y se siguen oponiendo, al igual que los sindicatos a los acuerdos. Yo creo que ahora él está estimando que a pesar de que algunos demócratas van a votar en contra y algunos sindicatos van a estar haciendo movilizaciones, como ya lo anunciaron este día, él considera que políticamente no lo van a afectar porque no tienen otra opción de voto en el 2012. Claro, pero la pregunta es qué cambió, porque hasta hace poco el Partido Demócrata estaba en la línea de los sindicatos en Estados Unidos, de la gran central sindical con la sigla CFL-CIO, porque se quejaban en el caso de Colombia de que había muchos sindicalistas muertos, tenían quejas con respecto a Panamá. ¿Qué fue lo que cambió? Es que la crisis económica aquí en Estados Unidos, María Luisa, con un 9,1% de desempleo, hace que Obama no encuentre otra salida distinta a más exportaciones. Sí, si uno revisa los discursos del presidente Barack Obama en sus discursos del Estado de la Unión, los anteriores, de los últimos tres años, usted va a ver que claramente el presidente hace una mención tratando de vincular los acuerdos de libre comercio de estos tres países con la necesidad de equilibrar la balanza comercial y de generar puestos de trabajo en la clase media, sobre todo, digamos, empresas manufactureras que van a exportar productos de los Estados Unidos a América Latina, Colombia, Panamá y también a Corea del Sur, que le darían el camino, la posibilidad a Barack Obama de incluir dentro, de hecho está dentro de su paquete de propuestas de creación de puestos de trabajo que va a someter al Congreso y que el Congreso le ha dicho que no, pero en el caso particular de los tratados de libre comercio, sí, es muy interesante ver cómo los republicanos, que son diametralmente opuestos a todas las políticas económicas de Barack Obama, sí se acercan y se toman la foto para este tema específico de libre comercio. Aunque yo creo que tiene que ver más, si sumamos los posibles empleos que generarían los tres acuerdos, no estaríamos hablando más de 80 mil empleos, si va todo bien, y todas las cosas, como sabemos por otros tratados, no siempre salen bien. Estados Unidos tiene 14 millones de desempleados. Yo creo que aquí más que nada el simbolismo de Obama decir estoy haciendo algo. Y voluntad política, porque no hizo hasta ahora lo que Clinton sí hizo para aprobar el TLC con México en el 93, que fue enfrentarse a su propio partido para pasarlo con una alianza con los republicanos. Yo quiero tocarles un tema. Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con el Perú hace varios años. ¿Le ha servido al Perú ese TLC con Estados Unidos? ¿Sí o no? Sí, desde el punto de vista de los economistas. No hablemos del gobierno anterior ni del actual, que continúa básicamente los mismos lineamientos económicos. Pero sí, sí le ha servido. Ahora, el tratado de comercio del Perú, a diferencia de los otros dos tratados de Colombia y Panamá, específicamente hablando de América Latina, fue menos controversial en el Congreso de los Estados Unidos que el de México incluso y que estos tres que van a ser sometidos en el Congreso. Porque la controversia mayor estaba generándose en el Perú mismo, en el Congreso peruano, en los grupos de sindicalistas y en los gremios de producción en el Perú, que se oponían tajantemente a un tratado de libre comercio. Ahora pasan los años, el tratado fue aprobado en el 2005 con un margen de un poquito más de la mayoría de votos que se necesitaban en el Congreso y vemos que los resultados son positivos para la economía peruana. Igualmente encontrarás contradictores en el gobierno peruano, mejor dicho, en el Perú, que te van a decir lo contrario. Pero en términos generales sí le ha servido al Perú. José, y en el caso de México, usted lo mandaron aquí a Washington hace, qué sé yo, 18 años a cubrir las negociaciones y las votaciones del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. ¿Le ha servido ese TLC a México? En efecto, Juan Carlos, vine de Miami para acudir las negociaciones muy intensas. Se negociaba en un piso del hotel Watergate, célebre por otras razones, en lo que se llamaba el cuarto de al lado, donde había empresarios poniéndole comas y puntos a la negociación. Muy interesante, muy intensa esa negociación. Mira, depende a quién le preguntes. Si le preguntas al empresario, obviamente ha sido positivo. ¿Por qué razón? Porque ellos ven los tratados de libre comercio, sobre todo con América Latina. Y ojo, con México era un parteaguas, porque de alguna manera el primer acuerdo con la región era crear condiciones de certidumbre a las inversiones y los flujos financieros. Desde ese punto de vista, el comercio, salvo cuando tuvimos la crisis del peso mexicano, ha ido para arriba en todo el tiempo. Si le preguntas del otro lado, a sindicalistas, a trabajadores del campo, ha habido desplazamiento laboral, no ha habido necesariamente la redistribución del ingreso, algunos dicen, bueno, es que eso no es culpa del TLC por sí mismo. Entonces, yo creo que la balanza está ahí. Sin embargo, sí está claro que no se cumplió la predicción de Ross, pero en el 93 justamente que hablaba de que iba a haber una aspiradora gigante de empleos. Creo que la moneda está en la mesa y cada gobierno le da un contenido distinto a los tratados.